Pero algunos transportistas todavía no están de acuerdo con sus reformas. Es que el cambio asusta a todos. A los seres humanos nos asusta cambiar. Quien es dueño de una ruta, pero no tiene un bus, y entonces cobra por alquilarle al dueño, al propietario del bus, es muy fácil porque cobra en su casa. Ahora les hemos dicho, no señores, ahora ustedes tienen que ser empresas constituidas, con trabajadores, en planilla, con rutas. ¿Y no podrías poner paraderos de taxis para no generar monedos a nadie? Ahora, en los taxis hay una cuestión. Ya hay una mesa de taxis y hay un proceso de inscripción de los taxis. Se están inscribiendo, ¿qué taxis? El taxi estación, el taxi remis y el taxi independiente. Los que producen son los taxis colectivos, esos no deben existir. El polepato, ese no. Ahí hay violaciones, ahí te atacan con arma blanca, eso es el desorden y el caos. Claro, tenemos que vivir como ciudad decente, ¿no? ¿Por qué si te vas a otra ciudad? Tú dices, sí, ahí sí yo busco el paradero. Claro, ¿y por qué no en Lima? No saco la mano, ¿por qué no en Lima? ¿Por qué nosotros nos vamos a resignar a tener un transporte menor? Y estoy trabajando, estamos trabajando arduamente. Así como en eso, también en la gestión de los riesgos de las gentes que viven en las laderas. Que ante un terremoto, milagros, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que tiene sus casas sobre milagros? Va a morir, claro. Ya, nos hemos metido en mil trescientos asentamientos humanos para identificar cuáles son los puntos críticos y vamos a construir más de seiscientos muros y estamos empezando a seguir a hacer eso. Pero si usted siente que está trabajando. Todo eso, todo eso es parte de un trabajo bien importante y la inversión privada en infraestructura vial que se ha hecho no se ha hecho en Lima. Son tres mil millones de dólares en inversiones en la ciudad, en Panamericana Norte, Panamericana Sur, Ramiro Priallé, en la prolongación de la vía expresa, en vía Parque Rima que une once distritos de la capital. O sea, sí está cambiando Lima, pero no son obras de inmediato efecto. Son obras que requieren de un esfuerzo y todo, pero ya se está empezando a ver. Pero si usted siente que está trabajando y que está haciendo, como usted dice, obras de alto impacto. No siento, lo estoy haciendo. ¿Por qué la quiere enredar? ¿Por qué cree? O sea, digamos, ya ha pasado un año y ocho meses de su gestión. Usted me dice que ni siquiera piensa en Palacio porque está dedicada a la alcaldía, pero Marco Tulio y hay varias personas que no la quieren y la quieren sacar, bueno, del Palacio Municipal. ¿Por qué cree que está sucediendo todo esto? Bueno, yo he escuchado, yo, mira, yo no me he querido distraer con el tema de la revocatoria, porque ¿qué les pasa? Y lo he conversado con, yo soy presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades. Acabo de estar la semana pasada, el fin de semana pasada en Cusco, en un encuentro de la macro región. Muchísimas alcaldesas, regidoras, etcétera, están en procesos de revocatoria. Y eso te distrae enormemente. Es profundamente distractivo. Si tú estás diciendo, ah, me van a revocar, entonces ¿qué hago yo? Esta platita que iba a ir a hacer una obra para el futuro de Lima, mejor la gasto en hacer obritas intrascendentes, pero de amplio impacto, con lo cual... Para que todo el mundo esté contento. Todo el mundo está contento y yo trabajo para el cobrísimo plazo, para evitarme problemas o para ir a la reelección. Yo no soy una política que he venido a hacer política del país para eso. ¿Usted va a, digamos, va a apostar por la reelección? Yo voy a apostar por hacer las obras que Lima necesita, la reforma del transporte, infraestructura vial, gestión de riesgos. Y ojalá ahora, mira, hemos tenido en 12 años 17 ministros del interior. Sí, pero es el colmo. Ya, pues eso es bueno para un país donde la inseguridad ciudadana es el número uno en la agenda. Sí, claro. Y ese no es un problema solo de los alcaldes. Entonces, necesitamos también meterle el diente a una política de seguridad para la capital. Nosotros hacemos lo nuestro, pero necesitamos que del gobierno nacional venga una política sólida, consistente, permanente en materia de seguridad. ¿Cómo ha hecho usted, alcaldesa, para trabajar con este spa sobre su cabeza todos los días con prensa en contra? Porque creo que lee los periódicos y escucha los noticieros con apodos como Lady Vaga. A usted le han puesto ese título desde que empezó su carrera en Palacio Municipal. ¿Cómo ha hecho Susana Villarán para poder trabajar con ese rumrum en la cabeza? Bueno, tener un poco de sentido del humor, hacer yoga, que hago yo todas las mañanas, y tener un muy buen equipo de personas. Ya te he hablado de José Miguel Castro, te he hablado de Gustavo Guerra García, de María Jara, de Juan Tapia, de mucha gente. ¿Cuánto molesta que le digan Lady Vaga? Bueno, a una persona que trabaja todo el día, parece que es absurdo, pero lo dicen, ya casi no lo dicen, porque la verdad que me ven hasta en la sopa, como se dice. ¿Y Marco Tulio? ¿Es su pesadilla? ¿Es el protagonista de sus peores sueños? No, no, para nada. Para nada. ¿Por qué cree que Marco Tulio es ensañado con usted? No tengo idea, no me interesa. Pero ¿quién está detrás de su revocatoria? Tampoco me interesa saber quiénes están detrás de la revocatoria. Hay muchos intereses, muchos. Muchos intereses, milagros, y eso sí es verdad. ¿Pero de quiénes? De personas que hacían muy buenos negocios en la municipalidad. ¿En qué ámbitos? En todos. Proveedores, en transporte, hay muchas empresas que se han quedado sin la marmaja, esa es la verdad. ¿Cuál fue el antipulso más grande que usted encontró en Palacio y que lo desarmó y dijo hasta aquí llegamos? Nosotros dijimos que íbamos a hacer una investigación, nos comprometimos a eso. Fue aprobada por unanimidad por el Consejo a la gestión anterior, la hizo el Consejo, no yo, y se hizo sobre el caso Comunicore, que ahora está judicializado. Pero Castañeda no le va a perdonar eso. Después de eso, nosotros hemos dicho, yo se lo dije a Lucho Castañeda, se lo dije antes, va a haber una investigación, es un compromiso de campaña, yo estoy cumpliendo uno a uno, cada uno de los compromisos de campaña. A eso ya le dimos la vuelta a la página. Pero usted sabe que Castañeda no se lo va a perdonar, ¿verdad? Ese es el pasado, pero guerra avisada no mata gente, y eso no fue una guerra contra él. Perdón, no fue una guerra contra él. Yo aprecio muchas de las cosas que Luis Castañeda ha hecho por la ciudad, como Andrade, y como Alfonso, y hasta Jorge del Castillo, y Belmont, y Orrego, y todos han hecho buenas obras en la ciudad. En la soledad de su oficina, y con esta pregunta me voy a la pausa, en su sillón municipal, cuando usted ha analizado todo Comunicore, ¿usted está convencida de que Castañeda tuvo que ver? El único que puede establecer una convicción es el juez. Yo no. Yo no. Bueno, muy bien. Me voy a una pausa, estoy conversando con la alcaldesa Susana Villarán, y al regresar prometo que voy a lanzar así rapidito, como una ráfaga, las preguntas de Facebook y de Twitter, para que la alcaldesa pueda absolver todas sus dudas. Dicho sea de paso, sí he leído de esto del cuello de hacho, el cuello de botella, y es verdad, hay un problemón en el tránsito, y vamos a ver qué nos responde la alcaldesa después de la pausa. Ya venimos.